La gloria para Dios Bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene importancia El orar, el cantar, el tomar la santa cena tiene mucha importancia, es bíblico Y lo que vamos a hacer ahora es contar lo que ha sucedido dentro de la iglesia También tiene su importancia, amén Porque creemos que es un Dios que hace milagros ¿No lo crees? Viviendo en la enfermedad les digo que hay un Dios que te hace milagros Amén Y creo que su palabra no ha perdido ninguna virtud ni ninguna vitamina de las que ha tenido desde el principio Y creo que su mano aún sigue haciendo milagros Y que su sombra sigue haciendo milagros Y que su palabra es eterna Amén Amén Que bendito sea su nombre Amén Yo voy a dejar que con un aplauso pasa por aquí nuestro hermano Eli Y da comienzo a lo que yo le he mandado a hacer Amén Para gloria y honra del Señor Amén Porque aquí nadie se lleva ninguna gloria ni nadie se lleva ninguna honra Si alguien se quiere llevar un euro se lo damos de la cesta Amén Pero la gloria se la lleva Dios Amén 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 Así que con un aplauso damos paso a lo que Dios ha administrado dentro de la iglesia Amén Bueno pues para mí y para mi casa son días felices Amén Amén Porque he visto hermano que la mano poderosa del Señor ha estado en mi casa Amén Amén Y lo digo a pie juntos hermano con toda la fe Dios ha obrado un milagro en mi casa Amén Todos ustedes lo saben Amén Amén Si hay uno de los atributos que me enamoran de Dios Es su inmuntabilidad Dios sigue siendo el mismo hermano Amén Dios no es hombre de variación Amén Dios sanaba Sana Y seguirá sanando Amén Porque Dios es el mismo Amén A veces pueden cambiar las circunstancias de la vida O el ser humano puede cambiar Pero Dios sigue siendo el mismo hermano Amén Y siempre que esté en el marco de su voluntad Porque por encima de los milagros Está su voluntad Amén Amén Pero si hay un milagro hermano Que Dios ha hecho del ser humano En nosotros Podrá sanarnos nuestras enfermedades O no podrá sanarnos Pero vamos Ha sanado Dios una enfermedad en nosotros Que es la más hermosa y la más grande que Dios ha podido hacer en el ser humano Amén Y es rescatarnos hermanos del infierno Amén Amén Y darnos la vida eterna Amén Es limpiar nuestros pecados Es resucitarnos hermanos Amén Porque estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Amén Y Él nos ha dado la vida eterna Amén Ese es el mayor milagro que hemos podido recibir Amén Amén Pero hoy en esta tarde hermanos Estamos contentos Porque Dios ha obrado un milagro en mi casa Amén Voy a pedir a la Safira que pase por aquí Y que sea ella misma Que lo cuente con sus mismos labios Amén 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 Espero que el Señor me dé fuerzas para poder contar lo que ha pasado en mi casa Amén Creo que muchos de vosotros de medio oídas lo sabéis Pero para el que no lo sepa es bueno que mi iglesia, mi casa Amén Porque parece que siempre hablamos de cosas buenas y de cosas malas Pero las buenas hay que compartirlas con más alegría Con más buenas y más malas Hace cosa de un año Empecé a encontrarme mal Y hablaba con mi marido en casa Y decía él y no me encuentro bien Pero yo para el tema de los médicos soy muy dejada Hasta que no me veo mal, mal, mal No piso un médico Pero fui La médica me decía que Que encontraba dos vueltos Pero que no me tenía que preocupar Hasta que no me hicieran pruebas Esperé a esas pruebas Que fueron tres o cuatro meses de espera Y ya no fui La verdad es que no fui Me encontraba mejor y no fui Hasta que empecé a empeorar A empeorar, a empeorar A ponerme mal Me levantaba hinchada Empecé a perder muchos kilos Hablaba con él y le decía Él y no estoy bien Me levanto con fiebre Me levanto hinchada Hay comidas que no puedo ni comerlas Me dio un bajón de defensas De repente me dio un bajón de defensas Luego yo no me encuentro bien Me fui al médico Cogí a mi hijo y me fui al médico Porque él estaba trabajando Llego al médico Él me decía Te voy a hacer unas preguntas Para no tener que chequearte Según como tú me las contestes Yo tendré que mirarte o no Me hizo unas preguntas Y al final dice Yo tengo que mirarte Al verme Nada más verme me dijo Estás toda inflamada Dice ¿Tienes antecedentes? No, pues sí Dice Dice Es que encuentro dos tumores Dice Y hace un año Que están en tu cuerpo Así que el tiempo Corre en nuestra contra Eso tiene que ir fuera ya ¿Tienes antecedentes directos? Y le dije Pues sí Por desgracia sí Mi padre está en el cielo Por una enfermedad como esta Por desgracia Conocemos esta enfermedad Es una enfermedad que No tienes tiempo Nada te quita la vida Y punto No importa que la tengas Porque el médico me decía Safira tienes 25 años ¿Por qué tardas un año En venir al médico? ¿Por qué eres tan quejada? ¿Tenías miedo a una mala respuesta? Y le dije No, es que es por dejaré Y punto Pero yo sé que no estoy bien Mi cuerpo lo nota Le dije No puede ser que sean dos quistes O sea Otra cosa diferente Dice Lo que yo veo es claro Tienes dos tumores fijos y duros Y eso hay que quitarlo ya El tiempo va a nuestra contra Yo empecé a debatir Le digo No me hagas decir una noticia Así a mi familia Y que luego sea una equivocación No, no Dice Yo lo que veo es claro Dice Y te digo más Céntrate solamente en que sea benigno O sea maligno Eso hay que quitarlo de ahí ya Salí de allí Del médico Iba con mi hijo Mi hijo limpiaba mis lágrimas Me preguntaba Mamá llamó a alguien Yo no sabía cómo reaccionar Dice ¿Cómo doy esta noticia A mi familia? Llamé a mi marido Que estaba trabajando Y le dije Elina han dicho esto Él me decía Tranquila De aquí a que te llamen Para analizar eso Tendremos tiempo Porque nos ha pillado Esta semana De todos los santos Que mi familia está un poco Y él me decía Tranquila De aquí a que te llamen Trataremos poco a poco Con tu familia Y con tanto Hablaremos de esto Fue colgarle el teléfono Y me llamaron Que en cinco días Yo tenía ya para el cirujano Se ve que lo que vio El médico Era urgente Es que me lo dijo Es que el tiempo Va nuestra contra No hay tiempo Para pruebas Hay que quitar Eso de ahí ya Se volvió el de trabajar Nos metimos en el coche Solos Y nos fuimos Con el coche A Valencia A hablar A llorar A ver A ver Cómo Cómo acatábamos Esta noticia Porque era una noticia Muy fuerte Para mi casa Yo no sabía De qué manera Transmitírselo a mi madre A mi tío A mi familia Porque desde que pasemos Esta enfermedad Mi casa Nos ha quedado igual Porque pasemos Por un proceso Duro No fue falta de fe No fue falta de confianza Estuvimos orando Y intercediendo Para que Dios sanara Para que Dios Obrara mi lado Y la enfermedad Se marchara Y no fue así El Señor Se lo llevó Y punto Entonces En todo este tiempo He estado Con eso en mi corazón De decir Señor Porque Estuvimos hablando Con mi madre Con mi familia Y que vemos Que iba a ser algo familiar Hasta enterarnos De qué posibilidades tenía De qué es lo que me iban a hacer Que iba a ser algo familiar Solamente hablamos Con el pastor Y con la pastora Pero de todas maneras La gente se fue enterando Agradezco A todas esas llamadas Todos esos mensajes Toda esa gente Que había en mi casa De verdad de corazón Y la gente solamente me decía Saphira ahora Saphira ahora Pide a Dios Pero lo que ellos no sabían Es que llevaba Once años Sin poder orar Por sanidad No podía orar Por sanidad Si Sigo en los caminos Del Señor Sé que tú Señor Puedes amar Pero si yo he puesto Toda mi confianza Y toda mi fe En que tú sales A un enfermo Y de los míos De mi casa Mi vida entera ¿Por qué no lo has hecho Señor? Yo decía No puedo orar por sanidad Sé que tú sanas Pero Dios lo hace Cuando quiere Y ya está La gente La gente que me decía Eso solamente decía Orar por los míos Orar por mi familia Pues el pastor Tuvo el sentir De que viviera la iglesia Ungirme con aceite Y orar por mí Sin que nadie Supiera nada Aquí nadie sabía nada Esa misma tarde El tío Luis Empezó a hablar En unas lenguas Muy fuertes Y la tía chata Yo ya sentía algo especial Pero no No dije nada Él recibió unas cosas Sin saber Que era yo Pero me fui Y iba a mi casa Mi tío me llamaba Todos los días Diciéndome Safira Tranquila Que no va a pasar nada No tengas miedo Que no va a pasar nada Dios no lo va a permitir Pero ya el último día Me hacían las pruebas En el cirujano Un lunes Y el domingo Por la mañana Era mi tío Me llamó diferente Dice Safira ¿Qué te parece Si hacemos una oración familiar? Yo perfecto No hay mejor cosa Que orar en familia Dice ¿Por qué te digo esto hija? Porque No vas a tener nada Pero si no tuvieras Qué mejor que pasarlo con Dios Amén Digo Pues bien Perfecto En unas horas Nos vemos en casa Nos vemos en casa De mi madre Por lo menos 35 personas Porque nosotros Somos un montón Empecemos a orar Empecemos a clamar a Dios La presencia de Dios Se notaba ahí Yo ya notaba algo especial Amén Pero quise ser prudente Y callarme Oraron por mí Pusieron las manos Me urgieron con aceite Y mi tío Que le he llamado Para que lo cuente Tuvo una experiencia Que me gustaría Que él pasara por aquí La contada Amén 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 Gloria a Dios Amén La presencia de Dios Está aquí Gloria a Dios Es casi más guapa que yo ¿Verdad? Sí Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Como ha dicho Y como es lógico Yo estaba En esta reunión familiar Como lo voy a estar Imaginaos como Como me quedé Cuando me dieron la noticia Esa noche No dormí Pensando Pensaba Señor No lo dormitas Pidiendo con fe Sabemos que es la fe No tengo nada que enseñaros La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Espero algo No lo veo Pero lo espero Y lo creo Amén Esa noche No pude dormir Solo le dice a Dios Estas palabras No lo permitas Y solo salían lágrimas De mis ojos Dios conoce Nuestro corazón Amén Y a veces Él quiere Y le agrada Que Hables con Él Que le pidas Que le alabes Que le adores Pero Hay veces Que no tienes fuerza Para pedir Y el mejor lenguaje Que le entiendes Es el de las lágrimas Amén Aleluya Amén Amén Y empecé a llorar Esa noche Solo le dije a Dios Esas palabras No lo permitas Eso fue un sábado Y la oración Fue un domingo Por la noche Ese domingo Al cielo Y pedí a Dios Con todo Mi alma Y todo Mi corazón Con más fuerza Que nunca Amén Gente que estuvo allí Me dijo Amén En la oración En la oración Que has hecho En el Espíritu Santo Estaba contigo Amén 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 Fue una oración Muy diferente A las que suelo hacer Amén 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 No me daba vergüenza Gritar Amén No me daba vergüenza Saltar Amén No me daba vergüenza Pedir Amén Amén Es de Dios Amén Es de Dios Es de Cristo Amén Y su casa Es de Cristo Amén Será siempre Hasta que Él venga por nosotros Amén Amén Este no es un camino fácil Es un camino duro Amén Amén ¿Te acuerdas a ella estando en tu casa? No sé si fuiste tú O ella que me dijo El camino De Dios es un camino difícil Amén Es verdad Pero yo creo que a veces lo hacemos nosotros más difícil de lo que es ¿Por qué es tan fácil para Dios? ¿Obrar? Con un chasquido de dedos Dios obra Y nosotros lo vemos una montaña ¿Pasé miedo? ¿Pasé temor en esos días? Por supuesto Mi sobrina Y en esa casa pasemos Ya sabéis todos por donde pasemos Y por donde pasó cuando ella tenía Catorce años Hice esa oración Me senté ¿Creéis que Dios Es un Dios de poder? Amén ¿Creéis que Dios muestra visiones a sus hijos? Amén Después de orar Me senté Y antes de sentarme Venía en la Zafira Y la Zafira estaba así Así Sentada en la silla Termino de orar el camino Y me siento Y ahora siento una presencia Muy fuerte Dentro de mi interior Y Dios me muestra Una visión ¿Os digo algo? ¿Y desde el público o no? Amén Si viene a vosotros A vuestra mente La mínima duda De lo que voy a contar Reprenderla en el nombre de Jesús Porque el diablo no cree Que creas Reprender toda duda Por favor Porque él no descansa Pero está vencido Está vencido Está vencido En el nombre de Jesús Continúo Dios me muestra una visión Y veo a la Zafira Sentada ¿Creéis que existe los ángeles? Amén 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 Yo lo creía Y ahora lo creo más Ya Ahora todavía creo Que existe hermanos ángeles Amén Porque vi a la Zafira sentada Y vi una luz Yo no me atrevo a decir Que era el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es persona Amén Pero estoy confiado Y sé que era un ángeles Vi una luz En forma de silueta Como estoy yo ahora De persona Pero era muy alta Llegaba casi al techo Amén Y ese ángel de Jehová Amén En la visión Ponía su mano en la cabeza De la Zafira Aleluya Aleluya Gloria a Dios Ponía la mano En la cabeza En la cabeza de la Zafira Ahí empecé a quebrantarme Ahí empecé a llorar Roto Después Y iba a obrar Mientras el José Estaba poniéndole Las manos Y el basis Vuelvo a tener Otra visión Y veo al mismo ángel En esta forma Aleluya 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 Gloria a Dios Amén Ese ángel Estaba detrás De sus siervos Dios es grande Amén Oran por ellas El José Estaba roto Era una oración Que he escuchado Pocas oraciones El José Estaba roto Tendría temor No tendría No lo sé Pero al pasar Por lo que pasó A lo mejor Por su mente Pensaría Dios mío Como todos No lo permitas No lo permitas Señor Y oró por ella Por la Zafira Y ese ángel Estaba allí Y permaneció Allí Hasta que ellos El siervo de Dios Terminó de orar Amén 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 ¿Lo creéis? Amén ¿Lo creéis? Amén Aleluya Aleluya Ahí no terminó todo Todos la abracemos Sustió el abrazón Oraron por mi hermana La Mariluz también Me siento Y ahora cuando me siento Viene lo fuerte Ahora viene lo mejor De todo el testimonio Cuando me siento Dios me muestra en visión Claramente Cuatro flores Cuatro flores Ey ¿Cuántos sois en casa? Cuatro Aleluya Amén Y habían dos Más grandes Y Dios más Dos más pequeñitas Y yo entendí El Edi La Zafira La Zafirita Y el Enaza Sus dos hijos Porque tenían El mismo tamaño Las flores que vi Amén Amén Pero lo vi tan claro Como veo a vosotros Ahora mismo Creerle Delante de la presencia De Dios estamos Amén Y ahora veo una mano Que la segunda flor La segunda flor Era una rosa ¿Sabéis quién era esa rosa? Ella Y esta mano Imaginaos que esto es la rosa La coge de aquí Y yo pensaba Señor No lo permitas Cuidado No digo que Dios me obedeciera Dios hace lo que está en su voluntad Pero os digo otra cosa La iglesia de Cristo Tiene poder para conmover el corazón de Dios Amén Yo lo creo Amén La cogió de aquí Y iba a cerrar la mano En mi pensamiento Digo como Cierra la mano Y la arranque ¿Os imagináis Lo que hubiera pasado? Pero no Abrió su mano Subió Y fue acariciando esa rosa ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Fue acariciando esa rosa Y Dios habló a mi mente Y le dijo dos palabras La primera Yo la cuido ¡Amén! ¡Amén! Y la segunda Yo la sano 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cristo sana ¡Gloria a Dios! Aquí está ¡Gloria a Dios! Se hizo las pruebas Aquí están las pruebas No sé si luego querrás Tú hablar algo Sobre esto Te dejo aquí luego Y veréis el resultado Tenemos un Dios de poder ¡Amén! Tenemos un Dios de milagro ¡Amén! A veces en la adversidad En la adversidad Despertamos cualidades Que en la abundancia Hubiese seguido dormida Repito En la adversidad En la enfermedad En los problemas Despertamos cualidades Que en la abundancia Hubiese seguido dormidas Porque en la abundancia Todo me va bien Pero en la enfermedad ¿Cómo clamas? ¡Hora a Dios! ¿Quieres ser un adorador? ¡Amén! ¡Hora a Dios! ¡Hora a Dios! ¿Quieres agradar a Dios? ¡Hora a Dios! ¡Hora a Dios! Creo que la base Más fundamental Que necesitamos Está en la iglesia Pero a veces Hay escasez De ello ¿Sabéis qué es? El principio El amor El amor Falta amor Falta amor Dale tu hermano amor Si tienes el amor De Dios en Cristo Porque si el que no tiene No puede dar Si yo le pido 50 euros al ángel Para comer Y él no tiene Me dice el todio Perdóname No tengo Pero si no tiene Me lo deja seguro ¿Entendéis el ejemplo? El amor El amor de Dios En nuestras vidas Esto me ha servido En mi vida Para acercarme Más a Dios Porque confieso Que tomé una decisión equivocada La peor decisión que puede tomar Un hombre Es apartarse de Dios No hay otra peor decisión de la peor decisión en las vidas Yo tomé esa decisión Por hace por mí Pero hoy he vuelto He vuelto Dios me quiere Dios me quiere en mi lugar Y voy a batallar Y voy a luchar Y voy a hacer todo aquello Que Dios quiere que haga En el nombre de Jesús ¿Me puedes dar un aplauso a Cristo? ¡Aleluya! La iglesia Se tiene que unir Es hora de que nos unamos Amén No nos podemos hacer la guerra entre nosotros La guerra es contra Satanás Amén La guerra es contra el diablo Con esto termino No os digo Espero haberos hecho bien ¿No? Porque creo que os he hecho bien Amén Por la fe Amén Amén Un anciano de la obra Dijo cierta vez En una convención En el hermano Pelón Dice Mis tiempos Los gitanos Parezco un predicador ¿verdad? Pero no soy No soy Soy un hijo de Dios Amén Dice En mis tiempos Teníamos un problema Tío ¿Cuál era ese problema? ¿Cuál era? Dice No hay fe No hay ansia En la ignorancia de ellos Tenían fe Mucha Pero eran ignorantes En muchos aspectos De la vida cristiana Y decía Teníamos un problema Tío ¿Cuál era el problema? Dice que veíamos al diablo Por todas partes Eso es malo Eso es malo Eso es malo Eso es malo Aquello es malo Todo era malo Hoy en día Tenemos un problema Que no lo vemos Por ningún sitio Y está detrás Y está detrás de las muchas cosas Cuidado Estemos alertas Y sigamos adelante En el nombre de Jesús Que Dios los bendiga Un aplauso Dios sana A raíz de esta oración que tuvimos, me fui a mi casa, nos acostamos a dormir, llevaba las noches anteriores sin dormir, porque mi mente no me dejaba descansar. Me acosté a dormir, y ahí está él para que lo diga, me acosté a dormir, me vencí, y sentí en la cara como un aire fresco, estaba tapada el cuello, porque yo soy muy friolera, tenía dos o tres pantas, y sentí en la cara un aire frío a la cara, que dice, Eli, ¿lo has notado? Y él me decía, que no, cállate, duerme, porque como llevé noches anteriores bastante malas, cállate, duérmete, pero al día siguiente yo me desperté bien, no me volví a iniciar, no notaba ningún culto, yo me encontraba bien, pero era momento de ir a las pruebas, yo no puedo decir Dios me ha sanado sin que me hagan ninguna prueba. Entonces fuimos a las pruebas, directamente al cirujano, y ella al verme dice, yo aquí no veo ningún culto, y mi madre allí dijo, ¿ha sido Dios? Y la chica dice, a ver, la va a ver otra persona. Me vio otra enfermera, y dice, no, aquí no tiene nada. Y digo, pero si me han enviado hace cinco días, por gente, por dos tumores, y hace un año ya me los han visto, ahora no hay nada, y dice ella, dice, o mis compañeros han equivocado, o como dice, tu mal de Dios te ha sanado. Aquí tengo las pruebas, para que todo el que quiera verlo, lo pueda confirmar. Estoy sana para la gloria de Dios. Señor todavía sana, que si estás pasando por enfermedad, o si quieres que Dios haña alguno de los tuyos, no pierdas la fe, hasta última hora, ora al Señor, habla, pide, Dios sigue sanando. Amén. Gloria al Señor. Dios sana. Amén. Amén. Tengo que decirte que la fe, dentro de la voluntad de Dios, no hay quien la pague. Amén. No nos podemos ir sin agradecer al Señor todo lo que está haciendo. Amén. Cantar, chicos. Lo siento. Cantar. Apagándote una mierda. Hay tiempo para ir para casa. Empieza a adorar y agradecerle al Señor lo que ha hecho en tu vida. Oh, adora a Dios. Adórale en esta tarde. Un minuto nada más. Adórale. Oh, gloria y honra a tu nombre, Señor. Te ha dado a mi alma, Padre. Te adoro a mi ser. Santo, bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, gloria y honra a tu nombre, gloria y honra a tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, 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 recibe toda la gloria Jesús, hay lo que harás en ti, en ti, en ti, en ti. Ven y ven toda la gloria, ven y ven toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Ven y ven toda la gloria, ven toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Ven y ven toda la gloria, ven toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Ven y ven toda la gloria, ven toda la gloria, ven toda la gloria, glorioso Hijo de Dios. Ven y ven toda la gloria, ven toda la gloria, glorioso Hijo de Dios. y en lo que harás en ti creas en ti y en lo que harás en ti en ti en ti, en ti, en ti en ti, en toda la gloria en ti, en toda la ocidad con orgullo hijo de Dios en ti, en toda la gloria en ti, en toda la ocidad Por yo, yo, hijo de Dios Grandes cosas vienen a tu vida Grandes cosas vienen a tu casa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.